Según Arcesio Rodríguez, los habitantes de Puerto Frazada se ven en aprietos desde hace dos meses por no poderse comunicar, pues su empresa de telefonía celular no le da la cobertura ni la señal necesaria para llamar o hacer llamadas. El problema con Movistar es que quedamos incomunicados, todo el pueblo quedó incomunicado y muchas veredas más. Hace ya más de dos meses estamos totalmente incomunicados, aunque antes también teníamos problemas de comunicación, pero llegaba a ratos y entonces la gente pues ahí soportaba, pero ahora si es que toda la gente preguntando ya cuándo va a ser que arreglen esta señal, qué pasó, entonces nosotros fuimos a Movistar hace por ahí 15 días, hace 15 días cumplidos y nos dijeron que iban a mandar un técnico para mirar dónde se desviaba la señal y hasta estas horas no ha llegado ningún técnico ni nada y la gente está desesperada, los que venden minutos pierden la plata, las demás personas también se le cumplen los minutos y eso sí, ahí se los cobran. Y se van a retirar y dicen que no, que van a organizar eso pronto y que no hay que, de todas maneras estamos incomunicados, le rogamos a Movistar que nos, por favor, nos solucione este problema porque estamos incomunicados, el cual se necesita mucho para urgencias, para una cosa y para otra y nosotros cómo nos comunicamos. El líder comunal puso denuncio formal ante la personería buscando eco a su petición y mientras le resuelve su empresa de telefonía solamente les queda una alternativa. Pues mientras tanto pues esperar y esperar porque no tenemos que hacer, porque es la única solución, el 90% de la población y de todo el personal que hay en este corregimiento son de Movistar. Un llamado urgente de esta comunidad rural para tener conectividad y comunicación celular.